La que paga ganar, la que paga ganar, la que paga ganar, la que paga ganar, la que paga ganar. Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llega la caa millonaria de Colombia, cada 5 minutos gánate hasta 462 millones de pesos. Para que giros cuando hay Supergiros. Y a Colombia llega Raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país. Y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza coljuegos. Este es el sorteo 3,885 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 51-10. Juguemos La Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu mendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota el número 2. 94-32. 94-32 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 30 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio de San Brano en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos.